29 estados y la Ciudad de México continuaron con el 100% de escuelas en actividades normales. Guerrero ascendió a 99.5% y descontará los días no laborados a 223 docentes y trabajadores de apoyo. En Michoacán se aplicaron 1.200 descuentos. Oaxaca observó más de 52% y Chiapas casi 63% de escuelas abiertas, de acuerdo con un reporte generado por los respectivos gobiernos estatales. Las autoridades educativas locales combinaron a supervisores, inspectores y jefes de sector a reportar los datos de manera fidedigna, de acuerdo con su obligación legal. La Secretaría de Educación Pública informa que el inicio del nuevo ciclo escolar 2016-2017 se consolidó exitosamente en prácticamente todo el país, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades educativas estatales. De nueva cuenta, tanto los docentes y alumnos acudieron a ejercer su derecho al trabajo y a la educación en los centros escolares de nivel básico y en numerosos casos diversas escuelas que este lunes no laboraron fueron abiertas gracias a la participación comprometida de los padres de familia. De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades educativas locales, 29 entidades y la Ciudad de México reportaron cifras de asistencia estudiantil y apertura de escuelas de 100%. En el caso de Guerrero y Michoacán, 99.5 y 98% de las escuelas respectivamente abrieron normalmente en todas las regiones del estado. Guerrero notificará los primeros 223 descuentos a igual número de trabajadores, docentes y de apoyo. En Michoacán se aplicará 1.200 descuentos a maestros y personal de apoyo por no asistir a sus labores. En el caso de Oaxaca trabajaron de manera normal o parcialmente 52.3% de las escuelas y en Chiapas 62.84%, siempre de acuerdo con el registro generado por los gobiernos estatales. Igualmente las autoridades educativas estatales informaron que continuarán de manera formal a toda la estructura de supervisores, inspectores y jefes de sector a cumplir con su obligación de reportar con total veracidad y precisión las inasistencias a laborar de los docentes, pues de otra manera incurrirán en una violación a la legislación en materia de responsabilidad de los servicios públicos. La SEP reitera que toda la información de las entidades fue reportada por los propios gobiernos de los estados y en coordinación con ellos se aplicará los descuentos a quienes no se presentaron a trabajar. La SEP expresa su más categórica felicitación a todos los maestros, padres de familia y alumnos que acudieron a iniciar el ciclo escolar 2016-2017.